Dayana, qué bueno, qué bueno estar de nuevo aquí en una reunión que tuvimos con el amigo Agustín cuando yo dije que Metrópolis está desde 1998 en el aire, me imaginé que él ni siquiera había nacido y así estamos nosotros en Metrópolis desde hace mucho tiempo, esta vez con una entrega como siempre especial porque tenemos en planta a Dayana desde el principio como en los viejos tiempos. Dayana y vienen cambios en Metrópolis en el canal, don Juan López Olivier está tratando de transformar un espacio y un canal que ha servido como anfitrión a estrellas durante mucho tiempo, no que nosotros seamos estrellas, pero a muchas estrellas, así que esperamos esos cambios y como siempre agradeciendo la permanencia de nosotros aquí desde hace tanto tiempo. Indudable que hay un tema que nos toca, Dayana, toca la región y toca México, es el triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum en México, un triunfo que es de Morena, es su organización, pero es un triunfo que a pesar de la situación en México, de la violencia, de la inseguridad, del narco, de una gestión que para algunos ha sido fallida de López Obrador, pero abre un espacio y se suma Claudia a un grupo de mujeres estadistas en la región con un currículum extraordinario y me llama la atención cómo le exigimos a las mujeres políticas un currículum que a los hombres no le exigimos ni pensamos en eso. Y tanto aquí en el país como en otros lugares, y sabía que podía contar con el comentario pertinente de tu parte, vuelve a llamarme la atención que hablan de la preparación de Claudia. Sin embargo, desde cualquier rincón puede surgir un político con buenas intenciones y puede permanecer al mando. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, se nos exigen mucho más, pero el fenómeno de México, las dos principales candidatas eran mujeres, que no se prevea que el otro hombre que era candidato tuviera ninguna oportunidad. Por lo tanto, en un país tan machista, tradicionalmente machista como México, que ese fenómeno se diera es interesante. Pero, y como tú dices, el currículum de ella no puede pedirse un currículum mejor. Sin embargo, todavía surgen muchas dudas de cómo será la presidenta. Y siempre se va a evaluar con ese doble cristal, no como a O. López Obrador o cualquier otro de los que han llegado a la presidencia de México. Está el tema de, bueno, si ahora Morena va a hacer lo que hizo el PRI en su tiempo y va a mantenerse renovando con nuevos presidentes, pero manteniéndose en el poder, si ella va a marcar un poco de distancia con algunas de las políticas de López Obrador, entendemos que por las intervenciones de ella, que va a buscar una sociedad más equitativa e inclusiva, pero todavía está por verse. Siempre está la esperanza de que cuando hay una mujer en el poder, pues también beneficie a las mujeres, pero eso lo tenemos que ver. Pero es un fenómeno interesante e importante. Ocurre tal vez en un país más machista que otros, en la región que no han tenido, donde las mujeres no han podido, ni siquiera en muchos casos, llegar a candidatar a la presidencia. Sí, y me llama la atención que una académica, como la próxima presidenta de México, tenga un discurso realmente inclusivo, tratando de guardar ese equilibrio sin ser muy feminista radical y sin ser tradicional, porque ella es de izquierda realmente. Y también algo que me imagino se está discutiendo en otros foros, pero qué bueno que lo discutamos nosotras, y es si necesariamente los intelectuales o los académicos, las académicas en el poder, resultan mejor que los que simplemente son, simplemente no, los que son políticos de carrera. Antes de iniciar los mandos, las personas que llegan por su fortuna, como pasó en Chile, como ha pasado aquí, como ha pasado en Bolivia, en Ecuador, en determinados momentos, en la región había académicos al mando, que no necesariamente fueron los mejores administradores. Entonces, eso trae un tema que habíamos perdido en la época de la real política y de los cambios que tiene el mundo, que tiene la región. Entonces, es un desafío realmente que tiene ella y que tiene la gestión. Sí, en el contexto actual de las redes, del golpe de efecto, de los radicales que se destacan, tener a alguien, como tú dices, académico, que tiene la teoría bien organizada, habría que verlo. Sí, por supuesto, eso no necesariamente se traduce en alguien que pueda gerenciar, por un lado, pero por otro lado, manejarse políticamente, porque sabemos que también gobernar necesita de ambas cosas y de saberse rodear de la persona indicada. A veces los académicos o los intelectuales, como entienden que tienen todos esos conocimientos, no delegan lo suficiente, como hemos visto muchos ejemplos, inclusive en nuestros lados, y tal vez el que no es tan intelectual, pues tiene que rodearse de la gente que lo sepa aconsejar. Entonces, es un balance que ella va a tener que lograr en una sociedad tan difícil, tan compleja como la mexicana, pero hay muchas buenas expectativas, buenas expectativas de todos los vecinos, incluyendo el vecino del norte, y eso juega a su favor. Esperamos que ella pueda marcar la diferencia y destacarse. Lamentablemente, en América Latina tenemos un balance no tan positivo de las mandatarias hasta ahora. Tenemos una Michelle Machelet, que fue buena en Chile, pero tenemos otras experiencias no tan buenas. Entonces, ojalá que sí, que haga un buen mandato, porque necesitamos más ejemplos y modelos de mujeres líderes. Y de inmediato pensamos en la República Dominicana, pero otro aspecto, Tayana, y no es que sea tan normal que las mujeres asuman la presidencia, pero de repente olvidamos que Michelle Machelet recibió dos mandatos en Chile, que aunque estés de acuerdo o no, un animal político como Cristina Fernández se convirtió realmente en una referencia, en una lideresa en Argentina, sin lugar a dudas. Hay un personaje que también se queda atrás, que fue o es Mireya Moscoso, en Panamá, y la disruptiva Violeta Barrios, en Nicaragua, que llegó luego del dramático fin de su esposo, Joaquín Chamorro. Ahora tenemos en Honduras a Xiomara Flores, y tienen un desempeño siempre exigiéndole más, pero son mujeres al mando, sin lugar a dudas, y no podemos olvidar a Dilma Rousseff, que llegó y le imprimió al mando su sello, y la sacrificaron además, precisamente por su talante. Sí, bueno, hay un ejemplo, como Dilma sucedió a Lula, pero supo marcar la diferencia, y como tú dices, imprimirle su sello, que es lo que se espera que Claudia también pueda hacer. Y no sé si hemos olvidado las dos, es profeso, el caso de Perú, por la forma como llegó al poder, pero ahí hay una mujer al mando, con su problema de relojes, y de prendas, pero ahí está ella. Y siempre viene la reflexión sobre, como te decía, la República Dominicana, y así como mencionas que en una sociedad como la mexicana, esta mujer tuvo un respaldo extraordinario, yo pienso que aquí, aquí se puede, y eso de decir si estamos preparados o no, creo que sería muy prejuiciado. Yo creo que por lo menos hemos avanzado mucho, yo recuerdo hace muchos años cuando, todavía el candidato Hipólito Mejía no había escogido su compañera de boleta, alguien, o escuchar a alguien en la radio decir, porque la vicepresidencia es un puesto de adorno, ¿quién mejor que doña Milagro para ocuparlo? Terrible aquello. Algo terrible, y yo creo que ya, después de la experiencia de la misma doña Milagro, que no solamente fue vicepresidenta, sino que fue ministra, y que ocupó la presidencia, y cuando en la ausencia del presidente, tomó decisiones en momentos críticos, y bueno, luego obviamente ya nos hemos acostumbrado a ver una mujer vicepresidenta, pero todavía creo que nos falta mucho, hemos visto como los partidos sacrifican las mujeres líderes que van surgiendo, si hay que quitar a alguien, pues la sacrificada coincidencialmente es una mujer, todavía falta, yo creo que en nuestro país, para que mira, tenemos un gabinete con muy pocas mujeres, realmente todavía falta. Y mientras esas políticas nuestras, mujeres de Estado, no presenten peligro, siempre son piropeadas, ya cuando se van acercando al poder, o desempeñan cargos públicos importantes, entonces ahí todos los prejuicios afloran, no podemos desconocer las dos vicepresidencias de Margarita Cedeño-Lizardo, también como mujeres han presidido el Senado y la Cámara de Diputados en la República Dominicana y las propias, nosotras mismas, o las ignoramos o nos sumamos a las campañas muy machistas, pero no quiero decir machistas en el sentido más simple, sino cómo por debajo tratan de destruirlas y eso es difícil. Ahora tenemos un ejemplo de una mujer con todas las condiciones de, en ese PRI que podría ser el PRM o en ese Morena que podría ser el partido de don Luis Abinader que tiene todas las condiciones no solo para la sucesión sino para evitar cualquier conflicto por las apetencias en el PRM que es la actual vicepresidenta de la República que tiene todas las características para optar. Sí, y bueno, y hay otras líderes en el partido también. Claro, la alcaldesa del distrito, por ejemplo. O sea que sí existe, ahora, cómo jugar ese juego político y que llegue el momento. Creo que las vicepresidencias de Margarita Sedeño, fíjate que ahora no es obligatorio tener un candidato mujer a la vicepresidencia pero los tres principales partidos llevaron mujeres a la vicepresidencia. Entonces, creo que y mujeres de mucha capacidad. hay confunciones como tú decías en el caso de Ortiz Bosch con funciones y con todas las demás, las sucesoras tuvieron funciones reales. Exacto, sí. Nosotros vamos a compartir después de este segmento un corto con unas declaraciones de Claudia Shenbaum que nos encanta porque además ella no pierde esa forma de ser cercana sin ser populista. ojalá lo conserve y ella está hablando sobre el momento electoral que vive en México en este momento antes de la asunción. Recordemos que en México son cinco años y en este primer segmento nuestro Tayana Mora Ramis tenemos que hacer un señalamiento acerca del Salvador y de Nayib Bukele. Nos seguimos pero con respeto asume su segundo mandato con una popularidad extraordinaria y considerando el Salvador como un enfermo con cáncer que ya ha curado una parte con las pandillas y que ahora le corresponde a la economía. la verdad que toda la parafernalia de este segundo mandato el vestuario los adornos la forma auguran que él es el jefe absoluto del Salvador pero tiene respaldo Tayana. Como aquella frase de dictadura con respaldo popular. Exactamente. Llama la atención que de los pocos funcionarios que anunció que va a cambiar está el encargado de las exportaciones y las inversiones del Salvador lo cual creo que indica dónde están las prioridades de ese segundo mandato. Habría que ver hasta ahora los experimentos que se han hecho en el mundo la dictadura realmente no traen más riquezas equitativas todo lo contrario y en libertades o sea que a ver hasta cuándo dura el precio que se paga por ese menos pandillas por esa supuesta paz. La seguridad la seguridad y el empeño de otros derechos. Sí. Es terrible que nuestros pueblos se vean empujados a escoger extremos como de diferente tipo de extremos ¿verdad? Como ahora en Argentina como en el mismo Salvador. Entonces siempre es interesante ver cómo podemos hacer para no llegar ahí. definitivamente y conservar los parámetros democráticos que tenemos por aquí. Vamos a hacer una pausa y como les dijimos compartimos con ustedes este corto de Claudia Shane Baumhoek. Adelante. hoy aunque Julia está allá en los países está cerquita de su papá aquí en Moca enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas al igual que Nicole que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas y como Fernando que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente disponible ya en Europa y Estados Unidos Ban Reservas el banco de si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes en supérate creamos un futuro para tu familia muy buenas tardes a todas y a todos hoy quiero platicarles sobre cuatro temas importantes el primero los tiempos de la legislación electoral y en qué momento nos encontramos el segundo los resultados del programa de resultados electorales preliminares del INE el tercero en qué estamos trabajando en estos días y cómo nos estamos preparando para la transición con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta agradecer por supuesto las muestras de felicitación y cariño que hemos seguido recibiendo en estos días sobre el primer punto nuestra legislación electoral establece que después de la votación como ocurrió el domingo el INE da a conocer los resultados del conteo rápido ahí como ustedes recuerdan pues la diferencia que se presentó fue de más de 30 puntos entre nosotros y el segundo lugar posterior a este conteo rápido inicia el conteo de las actas para los resultados electorales preliminares el famoso PREP eso ya terminó y ustedes pueden consultar estos resultados en las plataformas del instituto nacional electoral ahora el día de hoy inició el conteo formal de lo que se llama el cómputo distrital en cada uno de los 300 distritos electorales federales en todo el país y también en los distritos locales para las votaciones locales se revisan nuevamente todas las actas de la votación del domingo y si es necesario se abren las urnas para contar voto por voto como se está haciendo ya a partir del día de hoy este cómputo distrital termina más tardar el próximo domingo ese día el instituto nacional electoral va a dar los resultados oficiales del cómputo distrital para la presidencia de la república los senadores y los diputados federales y en el caso local con sus tiempos para gobernadores para diputados locales o presidentes municipales en cada uno de los estados en donde haya habido estas votaciones ahora estamos seguros del resultado y de que hubo como todos lo vieron una elección libre pacífica y democrática así ya lo certificaron todos los observadores electorales incluso los observadores de la OEA por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir nosotros lo pedimos así en el 2006 pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos después del domingo que se dé formalmente el resultado de los cómputos distritales viene un periodo para ver si alguien impugna la votación a la presidencia a diputaciones a senadurías y una vez resueltas todas las impugnaciones el tribunal electoral del poder judicial de la federación pues ya nos dará la constancia de triunfo todo esto se está llevando a cabo con mucha organización y los representantes de nuestros partidos políticos están presentes en todos los distritos en los 300 distritos electorales así que hay que esperar todos los tiempos legales estar presentes y estar atentos a ellos es importante que ustedes tengan esta información para que sepan qué es lo que está ocurriendo en estos momentos eso es lo primero que quería informarles segundo los resultados del programa de resultados electorales preliminares del INE que ustedes pueden ver en sus plataformas muestran que con el 95% de las actas computadas hubo una participación en el país de casi 61% de la lista nominal para nosotros 33.2 millones de votos lo que representa 59.4% de la votación para Xochitl Galvez 15.6 millones de votos lo que representa 27.9% de la votación y para Jorge Álvarez Maynes con 5.8 millones de votos 10.4% de la votación ese es el resultado del PREP para diputados y para senadores que ustedes saben que obtuvimos una mayoría muy importante lo pueden también consultar en la plataforma del INE un resultado pues contundente y como lo expliqué a partir de hoy inicia el cómputo distrital tres en estos días ¿en qué estamos trabajando? bueno estoy trabajando en la formación del equipo con el que vamos a gobernar nuestro gabinete por supuesto son personas honestas trabajadoras conocedoras de los temas y con mucha convicción en nuestro proyecto ya en su momento podemos informar de quién va a ser este gabinete ustedes ya saben que presenté al doctor Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público que continúa en el mismo cargo y en las semanas siguientes pues estaremos informando del equipo que nos va a estar acompañando así mismo pues también estamos trabajando en el programa de gobierno 2024-2030 estamos también ya revisando los presupuestos de la información pública que está disponible para poder ver exactamente qué vamos a hacer a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre de este año y después en el año 2025 por supuesto como lo dije en las distintas plazas en todo el país vamos a cumplir todos nuestros compromisos porque en la cuarta transformación no hacemos promesas hacemos compromisos y los compromisos se cumplen cuatro quiero agradecer a muchos mandatarios y personalidades que he ido mencionando en mis redes sociales ahí lo pueden ver que han estado felicitando nuestro triunfo México es un país muy importante para todo el mundo y hemos dado un ejemplo de libertad de democracia de participación consciente de nuestro pueblo y además de que por primera vez en 200 años una mujer llegue a la presidencia de la república por supuesto mi mayor agradecimiento es al pueblo de México y decirles como siempre les digo que no les voy a fallar ya les voy a estar informando el momento en el que me voy a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a esperar a este tiempo que se realicen los cómputos distritales y ya vamos a estar informando siempre hay que guardar pues los tiempos correctos para poder hacer esta reunión por supuesto escuché en la mañanera que como muchos de nosotros que me invitará a un recorrido por diferentes proyectos lo cual agradezco y además pues estoy muy animosa y esperando este gran momento en que podamos hacerlo y quiero además felicitarlo porque se anunció en estos días el programa de la clínica es nuestra en el 2019 les quiero platicar en la ciudad de México hicimos el programa mejor escuela que después el presidente lo retomó y se lo llevó a todo el país con el nombre de la escuela es nuestra que como ustedes saben consiste en que la ciudadanía decide y participa en el mantenimiento de sus escuelas y ahora se está haciendo lo mismo la participación ciudadana para apoyar el mantenimiento de los centros de salud así que felicito este programa y por supuesto nos vemos muy pronto y vamos a seguir informando muchas gracias a todos y a todos trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes en Superate creamos un futuro para tu familia hoy aunque Julia está allá en los países está cerquita de su papá aquí en Moca enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas al igual que Nicole que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas y como Fernando que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente disponible ya en Europa y Estados Unidos Ban Reservas el banco de si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a hacer el hub logístico de la región despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes en supérate creamos un futuro para tu familia la asistencia escolar hablábamos de bukele y la verdad que si hay una tarea pendiente que ha asumido esta administración el presidente de la república no con las mejores notas es el asunto de la seguridad ciudadana esa forma de volver a tener temor cuando digo volver a tener temor no es que salimos de un paraíso y que teníamos absoluta seguridad pero de manera frecuente de manera cada vez si tú quieres su brepticia la inseguridad ciudadana nos está afectando y esta semana se completó algo que ocurrió hace dos semanas antes y fueron esos esos actos de de violencia dentro de instituciones bancarias eso yo pienso que es muy peligroso y con la perspectiva que tú tienes de seguridad regional de comercio de exportación de seguridad de productos y de ideas creo que eso debe debería preocupar realmente a las autoridades y tratar de controlar o evitar eso sí por supuesto ese es uno de los indicadores importantes para el turismo es importante para nosotros para nuestra economía para el funcionamiento hay actividades que dejamos de hacer o simplemente por porque entendemos que no que no no son seguras lugares al que dejamos de asistir o sea que sí es es importante siempre cuando ocurren sucesos que que saltan a los periódicos pues vienen las teorías de las complicaciones y y que si eso es un plan o no un plan puede ser simple coincidencia pero pero claro que cada vez que alguna a un hecho como esto nos nos toca nos recuerda porque no es como tú dices vivimos en en un país inseguro porque nos nos pasa a mí me pasa que cuando yo estoy fuera de aquí que puedo tener un celular y caminar en la calle cosa que yo jamás haría en este en este país a menos que no sea una emergencia pues me doy cuenta que vivo en un país como en la época de la interrupción del servicio eléctrico que uno se sorprendía afuera que no se iba la luz exacto y los muchachos decían no se iba la luz exacto claro todavía nosotros no hemos llegado a los índices de asesinatos y de violencia que tienen otros países de la región porque Jamaica o Trinidad y Tobago tienen índices más altos que los nuestros pero obviamente ese no es el modelo no queremos llegar ahí y ojalá que que se renueve que se reoriente las políticas que los programas que se han venido desarrollando en este nuevo mandato de manera que que podamos ganar un poquito en el tema de la seguridad fíjate que titubeé cuando hablé de violencia e inseguridad ciudadana pero la inseguridad ciudadana tiene que ver absolutamente con la violencia y cuando entra un grupo de encapuchados de antisociales para ser políticamente correcta una institución bancaria es evidente que la inseguridad está presente y la violencia al lado porque si yo estoy haciendo una fila para retirar un dinero y estoy en ese momento evidentemente que mi seguridad está arriesgada y que bueno que tú recuerdes que rememoramos una época pasada que realmente fue controlada y superada incluso aquí se llegó aquello de convertir en inseguras las plazas comerciales cuando la banda de Percival funcionaba algo inédito recordemos que llegó a un centro comercial muy importante su banda y y ahí fue que comenzaron una persecución que abocó en un dramático final sí y y como que bueno que tú estableces la diferencia entre violencia y la inseguridad porque esos hechos específicos son una cosa y la otra es la violencia que se vive todos los días justo hoy por ejemplo yo yo pasé del lado de dos choferes de creo que de carro público ambos que se habían chocado y que estaban en una situación violenta y mi miedo de pasar por ahí es que uno de ellos estuviera armado y que y que esa esa discusión se pasara y y a uno le pudiera llegar una bala de de algo que que podría pasarte perfectamente la violencia doméstica contra mujeres que es es un son alarmantes el índice de de violencia contra contra la mujer aquí y de asesinatos y de violencia que no llega al asesinato pero que 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 mantiene a muchas mujeres en sus obras o sea que hay muchas aristas a cuando hablamos de violencia al que hay que ponerle remedio algunos a corto plazo otros a más largo plazo y eso amerita reflexión con subtítulos porque nosotros estamos viviendo en una sociedad violenta eso que tú mencionas del tránsito que es otra tarea fallida realmente de la administración y eso del disparo nosotros tenemos en el entorno cantidad de anécdotas de el problema en el tránsito sin posibilidad de solución y con el riesgo con un 90% de riesgo que ese disparo pueda afectarte a ti del mismo modo que ya las estadísticas de este no del primer semestre porque junio apenas comienza pero de los primeros cinco meses tenemos 22 mujeres muertas sumadas a todos los hechos de asesinatos de homicidio de violencia intrafamiliar eso es aparte pero cadáver ya hay 22 mujeres y nosotros aparentemente seguimos sin preocuparnos y sin hay una narrativa que pretende sacar de la preocupación estatal eso y dice no pero es que esos asuntos son asuntos personales eso no es asunto personal eso tiene una dimensión que el estado tiene que enfrentar y tratar de corregir y a través de las redes por ejemplo vemos mujeres denunciando que han ido a la policía que han puesto una querella y que ese individuo no hay medida para que ese individuo para garantizarle la vida a esa mujer y hay un dato de esas estadísticas que nosotros no nos debemos sentir jamás orgullosas de tener y me comentaba una magistrada encargada de asuntos de violencia de género que ya en la región nosotros tenemos el récord de asesinos suicidas y te imaginarás que eso implica una impotencia para regular o enfrentar el proceso porque si el asesino se muere si se suicida como yo corrijo esa conducta que pasa del mismo modo que el incesto en nuestro país ha ido en aumento entonces son estadísticas que en medio de logros innegables nuestros desde hace un tiempo pero hay una forma larvada de descomposición social que es terrible y por eso digo hay soluciones a corto plazo en medidas en pena más fuerte pero hay otras que tienen que ser a largo plazo porque como tú dices que ese fenómeno que lleva ese individuo a a creerse que esa mujer es de su propiedad a tal punto de que ya mi vida no tiene sentido pero la mato primero realmente es hay que hay que analizarlo y buscarle algunas otras soluciones que probablemente sean largo plazo este va más de maribola que mío pero realmente es muy preocupante y hay que ya hemos visto las consecuencias de la violencia extrema en otros países cómo se degrada la economía y realmente nosotros tenemos que salvaguardar primero nuestra ciudadanía y luego por supuesto los efectos secundarios de esa de la inseguridad bueno nosotros tenemos un tema que que hace que ocultemos o que ignoremos otros problemas y es la posibilidad de una transformación de un pacto fiscal de una reforma fiscal y me imagino que entre clientes tuyos entre el sector que manejas debe debe existir la expectativa de que se va a conseguir yo ahí así como usted menciona a Mari Mora y su perspectiva psicológica yo todavía conservo una perspectiva jurídica que que sé que ustedes no podrían estar muy de acuerdo que yo digo porque hay que buscar consenso para hacer una reforma fiscal si el presidente tiene todos los poderes a su favor y se supone que tiene un modelo de reforma fiscal que debe ser el mejor pero yo sé que en todos los cenáculos que te tocan que te corresponden tanto de sector exportador como de pymes mi pymes ustedes están discutiendo la posibilidad de una reforma y sobre todo la necesidad de hacerlo te asusta una reforma o le asusta a tu sector una reforma bueno yo creo que estamos claro todos en que no podemos continuar sin hacer cambios estructurales que la república dominicana necesita en el sector de energía en el sector si la parte fiscal y la parte educativa yo creo que esas tres que ya estaban contemplados en la estrategia nacional de desarrollo y que todavía no hemos logrado ese consenso tal vez porque se está buscando ese consenso pero que ojalá el nuevo mandato del presidente Aminade use ese capital político para tratar de hacer esas reformas estructurales lo que pasa con estas cosas es que siempre hay ganadores y perdedores y va a depender del grupo que tenga la capacidad de lobby por un lado a los choferes no lo tocan por el otro lado el grupo empresario que tiene más fuerza pues no tratan de no tocarlo por eso nosotros tenemos unos impuestos indirectos más más altos que directos entonces y en cuanto a los sectores una de las áreas que preocupa mucho es lo de los incentivos hay sectores que no funcionan sin incentivos a nivel internacional no en República Dominicana a nivel internacional pero lo que tenemos que ver es el el eso esas esas exoneraciones es cómo entra dinero o no y si son rentables o no la ley de cine por ejemplo que es una de las principales porque aquí tendemos a pensar que la cultura no importa si tiene los números para demostrar que entre lo que se exonera y lo que entra hay una una diferencia significativa es positivo para la economía dominicana y en ningún país ni en Hollywood ni en Canadá ni en Gran Bretaña ni en ningún otro país esa industria funciona sin incentivos simplemente la gente se va para otro sitio que más los principales perjudicados esta industria que se ha montado de empresas que sin eso sin ese flujo de películas simplemente se va se va a caer nosotros tenemos aquí estudios que en el resto del Caribe nos envidian de hecho la directora de GECINE va a dar una presentación para Barbados para y otros países del Caribe acerca de lo que ha pasado con la República Dominicana y es sin esa ley toda esta historia pues no se contaría y no se puede seguir contando entonces hay que ver que 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 industrias pueden aguantar no tener esos incentivos y yo pienso que sí que las hay o por lo menos se le puede acortar el tiempo de eso y bueno yo pienso que exonerar yates por ejemplo no era la prioridad pero sí hay otros sectores donde el beneficio se reparte más ese es un un proyecto muy defendido por la senadora de Puerto Plata que va a volver un tercer periodo Ginevur Nigal en la exoneración y cuando hablas de incentivo yo pienso en el turismo y sé el poder de ese sector pero nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con Ready para exportar con Tayana Moras Ramis con un tema muy pertinente e importante Héctor con el apoyo de Bancreservas duplicó su producción de arroz este año Chicho Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra más producción significa más cuidados de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo en la planta de procesado contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad el arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito que ya recibió su primer aumento de sueldo ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas Tito Apolinar Melba Gustavo Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Bancreservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Bancreservas el banco de todos si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a hacer el hub logístico de la región despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes en supérate creamos un futuro para tu familia de los ojos en nombre án que le haya de Tayana Moras Ramis, te escuché en una participación muy, muy interesante, convertirme las remesas como en una semilla que fructifique y que vaya más allá, yo la sentí como una siembra de dólares importantes, más allá del dinero que yo espero cada mes que me mande el padre, el compadre, el marido o el hijo, y yo lo consuma, y además aporte para el equilibrio económico, recordemos como durante la pandemia se hizo parte del discurso oficial para tranquilidad económica lo que enviaban los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, pero tú tienes una propuesta para reconvertir ese dinerito, porque seguimos llamándole dinerito, en algo que va a beneficiar al país, pero quizás beneficie más a esas familias que reciben ese dinero, explícanos Sí, mira, nosotros tenemos una diáspora muy importante que como tú dices representan más de 10 mil millones en el 2023 de dólares a la economía dominicana 8.5% del PIB de nuestro país lo aportan los dominicanos que viven fuera no podríamos imaginar la estabilidad económica de la República Dominicana sin esa contribución que ha ido aumentando año tras año hace un tiempo yo hice unos focus groups en Nueva York entre los dominicanos y la verdad es que esa dedicación de tú mandar lo que sea bueno, si yo me pagan semanalmente pues semanalmente yo pongo algo en una remesadora para mi gente y en esa preocupación del dominicano hace muchos años se hizo una encuesta y los dominicanos eran el grupo de migrantes latinos que más soñaban con volver a su tierra todos sí, porque la remesa hace una contribución a la economía de América Latina y el Caribe grande pero el dominicano era el que se quedaba con ese cordón umbilical más fuerte que siempre quería volver aunque nunca volvía entonces tiene esa relación es hermoso eso con nosotros y hablamos de por ejemplo de los productos nostálgicos que son aquellos que los dominicanos compran en Estados Unidos y en otros lugares recuerdo una vez la anécdota del que embotellaba el country club que tuvo que volver a la botella de vidrio porque el dominicano no quería la pet que se vendía la botella pet que se vendía aquí pero ya no se vendía la de vidrio aquí pero para ellos ese no era su refresco rojo entonces ellos querían su refresco rojo el que ellos conocían por eso hablamos de de la de la nostalgia de los productos nostálgicos eh una de las de las de las cosas que muchos estudios del BID han hecho sobre la sobre las remesas es que nuestro país tiene una de los de las remesas más caras pagamos más por el envío por el envío que muchos otros países de de América Latina y el caribe ahora con la bancarización habría que ver si realmente se 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 ha bajado un poco estos costos porque los bancos cobran cobran menos las remesadoras dicen que bueno que tienen que cumplir con muchísimas leyes para demostrar que no que no hay lavado y que todo eso tiene un costo pero la verdad es que es el mismo sistema y y mandar a México cuesta menos y mandar a Jamaica cuesta menos entonces eso por un lado el otro punto aquí la entregan a domicilio que ya es otro factor que también incide en el costo pero bueno la la digitalización ha permitido y a medida que vamos ampliando el tema de la bancarización en el país pues espero que esos costos bajen pero lo que no estamos viendo es cómo ayudamos a esos dominicanos que están mandando su dinero en algunos casos ahorran en algunos casos han tratado de comprar apartamentos y los engañan o han tratado de invertir en negocios y los engañan pero en otros países como en México hay programas específicos para ayudar a que esos mexicanos que viven fuera puedan invertir en empresas localmente en sectores prioritarios como la agricultura como el turismo que haya mecanismos para que ellos puedan de manera más confiable comprar propiedades terrenos yo creo que ese es el tipo de actividades que tendríamos que ir pensando para nuestra diáspora cómo los ayudamos a que vayan a que generen mayor dinero y sea que se queden allá y reciban alguna renta de alguna inversión que haya hecho aquí o vuelvan a su país pueden venir por ejemplo a invertir y ya esos dos temas que habíamos hablado de que los envejecientes los de mayor de 50 años ya se retiran a una edad que están todavía con todas las energías y con todo el deseo y quisieran venir aquí ya cobrando su pensión pero aquí a dedicarse a alguna actividad que los mantenga activos y que les genere ingresos cómo los ayudamos cómo canalizamos todas esas necesidades de manera que ese dinero parte de ese dinero se pueda multiplicar para ellos pero también en beneficio de las áreas productivas del país yo creo que en vez de estar pensando en que vamos a poner sucursales de oficinas públicas que no son tan pertinentes para las necesidades de los dominicanos que viven fuera pensemos en este tipo de acciones que sí les puede ayudar a ellos a capitalizar que ese dinerito que guardan que pueden aunque sea de a poco pero bueno por eso estamos hablando de algo que se adapte a su realidad porque no podemos decirle que vengan no todos van a estar que van a tener 100 mil dólares para hacer una inversión pero sí tienen la capacidad de pagar financiamientos de manera que sí tengan acceso a eso y eso yo creo que es lo que tenemos que ir pensando cómo ayudamos a esos dominicanos una de las estadísticas que vi recientemente que me sorprendió mucho es que sobre todo los dominicanos que viven en el en el Nueva York y en sus alrededores pocos tienen vivienda propia ahorran menos y tienen más baja escolaridad que por ejemplo los dominicanos que viven en la Florida entonces qué quiere decir eso que puede ser que en su vejez pues le va a tocar menos y por qué entonces no los ayudamos a esos que tanto nos dan a devolverle un poco en el país pero a la vez que le devolvemos eso pues aprovechamos para que ese dinero se invierta no solamente en consumo como ahora sino también en áreas públicas ¿cómo valorando la situación actitudes culturales nuestras aunque de repente me desdigo porque fíjate cómo caen los dominicanos residentes en el exterior son la presa más fácil para las estafas sobre todo inmobiliarias y de multiplicar el dinero y caen y los ahorros de toda la vida los pierden de una manera realmente lamentable ¿cómo se puede llegar a esas comunidades para transformar el envío la remesa particular en una inversión rentable y que tengan la confianza de que no van a perder ese dinero a través de cuál organismo bueno por eso yo pienso que hay que establecer mecanismos separados se puede hacer una ventanilla única de apoyo porque ya toda esa información está digital entonces ¿cómo podemos facilitarle ese tipo de un número al que puedan llamar a través de claro de un whatsapp o de un nombre o sea ya hay mecanismos que permiten que permiten hacer esto mejor y hay casos Carmen en el que usamos la diáspora con buena voluntad pero realmente con poco conocimiento como los exportadores dominicanos por ejemplo que tienen un primo que trabaja en un supermercado entonces yo le voy a dar mi producto a distribuir a ese primo porque entiendo que sabe de eso pero ese primo no tiene la infraestructura para llegar a los potenciales compradores o para distribuir el producto o para hacer nada porque simplemente manejó su supermercado y en muchos casos esos pequeños supermercados que tienen dueños dominicanos pertenecen a una cadena más grande que es quienes compran quienes venden o sea hay un sistema a los que ellos pertenecen por lo tanto no toman ciertas decisiones entonces y es real la categoría del primo fíjate que hasta hay una canción de Juan Luis mencionando el primo y se bromea con el primo y se confía en el primo que a veces engaña también sí pero a veces simplemente es que le pedimos algo que no estaba en capacidad de dar con toda la mejor voluntad del mundo pero simplemente nosotros calculamos mal y le hemos dado nuestro dinero a alguien que no tiene la capacidad porque esté viviendo allá no quiere decir que tenga el acceso y hay mecanismo yo pensando nosotros que nos movemos en el negocio de la comunicación a través de programas que tienen mucha audiencia en los Estados Unidos se podría tratar de ir diciendo que ese dinero puede tener mejor destino muchísimas gracias Cayana Mora Ramis casi nos queda un poquito más sí porque ibas a completar algo sí que hay muchos canales ya de YouTube o los mismos canales de televisión que los dominicanos están sintonizando todo el tiempo más que nosotros claro a cada rato que yo hablo con algún familiar me comienzo a hablar de gente tal vez que yo aquí no sigo y sin embargo ellos sí y están más enterados a veces que uno que está en el país o sea que sabemos cuáles son los medios aquí en Metrópolis entrevistamos por ejemplo a New York el que creó el canal de los new yorkinos que que bueno que empezó desde cero un emprendimiento para llegar a la comunidad o sea que tal vez es más fácil llegar a ellos que a llegar a otros segmentos de la población y a propósito de canales recuerden acceder al canal de youtube de ame canal 47 de ready para exportar de nex y de metrópolis y como siempre estaremos con ustedes la semana próxima muchísimas gracias y Gracias por ver el video.